Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo en mi canal. Esta vez traigo otro unboxing del juego Octopal Travel, el nuevo juego en JRPG de Square Enix para Switch. Y esta es ya la versión Travel Convention Edition, que la acabo de recibir. Esta está sin abrir, sin toquetear. Así que vamos a empezar a un próximo el que trae esta edición. Esto es lo que trae. Vamos a ver que está tremenda. Vamos a ver cómo va esto. Esto es difícil. No quiero girar mucho. Vaya a partirse. Ahora ha salido. Aquí tenemos el libraco. Necesitará un libro. Y vamos a ver dónde sale esto. Por aquí. Aquí viene el juego. Y este es el mapa. Por aquí. Esperamos si fuera un polo antiguo. Vamos a pitar. Aquí hay algo más. No sé qué es. Vamos a usar esto. Vamos a usar un tipo de enganche o algo, una monedita. Por ahí se debe estar removido. No hay nada para sacarlo. Por aquí salgo un poquito. Vamos a usar. Aquí está. Una moneda. Una moneda, vamos. Perdona las manos, que estoy de obra. Con la casa, con un pati, con un pati y tengo las manos que se vuelva. Es lo que tienen las vacaciones que te ponen a hacer cosas en casa. Esto se va a parar. Aquí lo abrimos esto. ¡Oh! Tiene varias escenas de la... Vamos a ver. ¡Ah! No queda fácil. No te vale esa escena. Qué chulada. Esa es una parte importante del juego. Es una parte importante. Es una parte importante. que es una parte importante del juego. No queda fácil. No se engancha. Es una parte importante del juego. Y ya está. y ahora vamos a ver el juego no, si no, yo pongo el juego en español y aquí también en español que implica mucho la vida la bestia de epilepsia el dibujito del fondo y ya está toda la edición completa ya hemos hecho el pequeño unboxing del juego ya lo jugaré comentaré como me ha parecido todo y nada más espero que os haya gustado el vídeo y dadle a like y suscribiros al canal un saludo y hasta el próximo vídeo y 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